¡Ay no! La mamá de Dana de pronto no sabe que... Mañana es el día de la purga. Vamos a llamar Lars. Sí. ¿Aló? Sofía. ¿Dana Sofía? Mañana, a partir de mañana es el día de la purga. ¿Qué? No me puedes decir esto. Dime que es broma. No es broma. Cuidado. Ya vete mañana por la mañana a las 5. Porque a partir de las 7 ya empieza la purga. Ok. Y a partir de las 6 ya se pueden usar armas. Ok. Listo. Ya las llamé. ¡Amor! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta huya? ¿Por qué lloras? ¡Añanas del día de la purga! ¡Ay! ¿Qué? ¡Tenemos que organizar todo! Tranquila. No llores. Debemos de alistar todo. Disculpen. Espérenme. Listo. Ya alisté la ropa. Bueno. Estas son las ropas que nos vamos a poner mañana. ¿Cómo voy a poner esta? Porque esta sube como mi falda. Por ahora nos toca esto. Tenemos mucha energía. Despierta a la otra niña. A Anita creo. Y dile que mañana que se despierte rapidito. Por la mañana. Que no hay tiempo para hacer recoche. ¿Vale? Por favor. Por favor. No hay tiempo para hacer recoche. Mañana te tienes que despertar rapidito sin recoche. Si no te regañes. Bañate. Sí. Por algo. Por algo. Pero estoy en el camino. No importa lo que. Digo mi palabra para Capután. Oh, sí. Los ganadores serán determinados por un combate de una vez en la muerte. Así que como dije. Si hay alguien que no se siente bien, ahora es el momento de levantar tu mano. ¿No? Ponte esto de una vez Mañana lo necesitarás para levantarte Ya te diré mañana por qué Por ahora duérmete Que estoy asustada por algo No puedo creer que es un juego Sí Disculpe, mi hija Apóstate Vamos a ver Ya te veo que mañana la bebé Vamos a despertar a nuestra niña grande ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? Por favor, ve y cámbiate mejor Ok, ya ahorita Eso no Sí, eso no Mejor ponte otra cosa, por favor No puedo dejar que te haga Ay, ya fui Bueno, esto es lo que se va a poner la mamá Y la hija A ver Kabuto Yakushi De la village de Leif Ok, puedes seguir adelante Ella iba a tener cuatro hijos Ya pues, ya me cambié Ya me cambié Acuérdate Acuérdate de dormir rapidito Vamos a ver Va a tener tres bebés No más Desde entonces Había dos C-Ranks En 14 Kikyo Pass El único survivor Recuerdo la historia Se dice que un niño pequeño fue encontrado entre los muertos del enemigo en la batalla Él fue encontrado casi vivo y fue encontrado por una jornada de la unidad médica Bueno, voy a sacar los cuchillos ¿Qué piensas que te haré? Para mañana ¿Qué piensas que te haré? ¿Qué piensas que te haré? ¿Qué piensas que te haré? ¿Qué piensas que te haré ¿Que piensas que te haré? Were someone with your abilities It should be no trouble This is a chance to prove yourself You a boy Buena Summit After all You've always wanted to take my place now did you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!